Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a ver cómo alquilar tu piso en 10 minutos. Sí, en 10 minutos, así como lo escuchan. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mi nombre es Jimmy Melo, director comercial de Inmóvilis y Automóvilis. Aquí estamos otra vez haciendo los vídeos de Jimmy Melo que son muy informativos a la hora de operar en el mundo inmobiliario. Lo que tienen que hacer todos es coger papel y boli porque lo que vamos a decir ahora es muy importante. ¿A raíz de qué hago este vídeo? Pues a raíz de que todos los inversores, pues yo también soy inversor, una vez arreglado el piso, una vez le hemos dado un cariñito como digo yo, queremos adquirirlo rápido y que comience el dinero ya a correr y el retorno financiero a acercarse a nuestro objetivo. Pero lastimosamente, esa es la expectativa, como hace Facebook, Instagram, expectativa y realidad. No sé si han visto esos posts que ponen y nos hacen reír mucho. Pues aquí, risa no da. Risa no da porque al final de cuentas todos los que estamos invirtiendo necesitamos una rentabilidad rápida. Bueno, los que quieren, por ejemplo, invertir con Hybrid Finance saben que Hybrid les va a dar un 3% de lo que inviertan por ladrillo. Dice Jimmy, pero es que 3% de 100 euros es muy poco dinero, son 3 euros al año. Ya, pero esos 100 euros amarrados o metidos en tu colchón, ¿qué te dan al año? Nada. 1.000 euros son 30 euros, 10.000 euros son 300 euros. Un piso de 10.000 euros que pede 300 euros no existe, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión, ¿vale? Aquí la rentabilidad, pues ya saben, va del 7, el 8, el 9, el 10% si compras en zonas de la zona A, en la zona B, como he dicho en muchos vídeos, la zona B es la zona obrera, donde los pisos ya valen 60, 70, 80.000 euros y vas a ganar menos de un 7%. Por mucho que hagas los números, hay gente que dice, no, que te vendo el piso con una rentabilidad del 12% y cuando me pasan los gastos más mis gastos, que yo tengo en mi calculadora, que me ha costado mucho esfuerzo sacar todos los gastos a rajatabla con tres gestores, un abogado y hacerla revisar, incluso por alguien que está trabajando en hacienda pública y me dice, Jimmy, ¿dónde hiciste esa calculadora? Le digo, pues, hombre, de la experiencia y todo lo que tenemos que decir. Pues, esto es lo que se debe llevar para que te dé esa rentabilidad neta real. Pero, claro, a la hora de vender, el humo sale por todo lado y todo el mundo piensa que todo eso es así. Pues, tengan mucho cuidado porque es lo que lo queremos. Es que nos emocionemos y después nos estrellemos contra la pared y al final llegan con la llave aquí y dicen, Jimmy, véndeme el piso que no es lo que yo quería. Mmm, vale. ¿Compraste un Ferrari o un Terraria? ¿Vale? Entonces, así es la cosa. Bueno, vamos a empezar con el vídeo. Gracias por apoyarnos, gracias por compartir este vídeo, gracias por seguirnos, gracias por estar en Facebook, en Instagram, en TikTok, que ya saben que todo este contenido no lo editamos, lo damos directo ahí y queremos que ustedes aprendan, tanto como inversores, como suscriptores, como alumnos que están detrás de esa pantalla, de este aparatito llamado móvil, detrás de este palo selfie, que para mí es mi herramienta de trabajo. ¿Vale? Bueno, señores, vamos a verlo y les explico cómo alquilar un piso en 10 minutos. ¿Vale? Bueno, en realidad hay dos formas de hacerlo. Lo alquilas en 10 minutos y te va a presentar el primer agente inmobiliario y el segundo agente inmobiliario. El primer agente inmobiliario dice, no, 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 compre esta mañana y alquilo esta tarde. Ah, mira, ese es más lento que Inmóvilis. Este Inmóvilis en 10 minutos. En 10 minutos lo puedes alquilar de esta manera. ¿Vale? Vamos a poner un poquito para acá, para que no brille tanto, no va a abrir al igual. Utilices aquí algo que a todo mundo nos gusta, ¿no? Alquilarlo con el corazón. Yo sé que el corazón, lo que hacemos siempre, es creer que todo mundo es bueno y que todo lo que dicen en las redes y en la publicidad es verdad. Entonces, cuando una persona, un propietario, lo alquila con el corazón a otra persona, entra lo que es el factor confianza. Una confianza, una confianza, entre comillas, porque en realidad tú no conoces realmente lo que está pensando hacer en tu piso esa persona. Aunque te pague. Cuidado, ¿eh? Que no solamente es aquí cuestión monetaria. La gente piensa que porque un señor tiene 4.000 o 5.000 de nómina y tiene dinero para pagar, pues podemos caer en el error de que este hombre tenga un problema no solamente de dinero, sino que el dinero sí lo tiene. Pero imagínate, te voy a poner un ejemplo real que pasó en Torrevieja. ¿Vale? Con una cliente nuestra que no quiso pagar la póliza de impago. Este señor le dijo a esta señora que el chico es inglés. ¿Vale? Es un caso real, ¿eh? Este chico es inglés. Tiene un buen teléfono, un buen reloj, un buen coche. O sea, el candidato perfecto, el hombre perfecto para ese alquiler. Pues resulta que el hombre tenía todas estas cosas buenas que ya lo miraba por esto, por el corazón, ¿no? Lo explico así para niños pequeños porque en realidad me va muy bien explicando así porque así evito que el inversor tome falsas expectativas, ¿no? Entonces, este hombre, ¿qué pasa? Es el candidato perfecto. Pero ¿qué pasa? Que este señor sí tenía el dinero, pero tenía un problema aquí en su cabecita. Estaba enfermo. Tenía problemas de pederastia, ¿no? Y este señor entró a un conjunto residencial a vivir porque esta señora no le pidió datos, solamente su número de identificación, el dinero por adelantado y el hombre se fue a vivir a un piso con piscina y todo, ¿vale? En una zona de piscina donde no voy a decir, ¿vale? No sé si era hombre del inglés, francés, alemán, belga. Estoy colocando un ejemplo, ¿vale? Y este señor vivía en una comunidad donde había niños. ¿Qué pasa? En un verano, a los dos o tres meses que entró, que entró en mayo por ahí, se desapareció un niño por la tarde y lo encontraron en la casa de él. El niño no habla hasta el día de hoy no está hablando. No habla. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué te sirve que el inquilino tenga dinero si te va a generar problemas no solamente en tu piso sino en la comunidad? Entonces, esa confianza que la pongo aquí entre comillas no existe. Es una confianza que es muy quebrantable, señores. Es una confianza que se puede quebrar en cualquier momento y si tú no tienes bien amarrado ese contrato, pues, ese señor se puede quedar ahí, incluso el señor ya no está ahí, el piso está cerrado y no se ha vuelto a alquilar en la vida. Esta señora ha ido al psicólogo, bueno, ha pasado de todo. ¿Qué pasa? Entonces, la confianza, señores, no solamente se pierde por el tema de dinero. ¿Vale? También tenemos un error cuando alquilamos con el corazón es que generamos empatía con el inquilino o con los inquilinos. Que no digo que está mal, pero señores, para los negocios no podemos ser empáticos. Tenemos que ser muy, muy actuar con protocolo porque si tú te saltas el ABC del mundo del alquiler, si no estás rigiéndote a la ley y a las especificaciones de seguridad que tienes que tener para meter esas familias o esa persona a tu piso, pues puedes generar un problema muy grande porque la empatía al final te dice no, mira, Teresa, no te puedo pagar y aparece aquí el problema. Ah, no me vas a pagar. No, no, no es que no te quiera pagar, es que este mes tiene unos gastos extra, por favor, Paola o Teresa, ¿me puedes esperar dos o tres meses mientras me pongo al día y te voy pagando poco a poco? La señora dice que sí, al final esos dos meses se convierten en ocho meses, al final se vuelve ocupa de tu mismo piso, no la puedes sacar, se te lleva dos años ahí dentro y al final tienes que meter abogados, procurador y al final la chica se va cuando le dé la gana y al final tú entras al hospital por un problema de estrés, un paro cardíaco porque se generó un problema muy gordo dentro de, supuestamente de tu negocio. Entonces, señores, señores, lastimosamente cada vez que vamos avanzando en nuestra edad vamos perdiendo esa confianza porque al final entiendes que hay un sistema en el mundo que hay que respetar porque no porque tengas ojos azules o sea rubio este señor y tenga dinero ya es un buen candidato. No, no porque pueden ocurrir millones de cosas dentro de tu piso. Pueden, en tu piso pueden traficar, pueden hackear gente, pueden hacer lo que menos, lo que más, lo que más pase negro por tu cabeza en tu piso lo pueden hacer. Igual que en un rentacar, en un coche pueden hacer de todo hasta lo pueden utilizar como máquina de matar. ¿Vale? Soy así de sincero, así de directo porque es que es así, o sea, yo quiero alquilar un piso en 10 minutos, sí, viene este señor, le firmo el contrato, me lo imprimo de internet, fírmeme aquí, dame el dinero por adelantado y chao, en 10 minutos. Después vienen los problemas y después vienen el abogado y tu familia que te dicen pero tú no te asesoraste, hijo de Dios. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con el diálogo y el problema? Pues eso, que trabajas con el corazón. El corazón es el peor acompañante en los negocios. En los negocios tienes que ser frío y calculador. ¿Vale? No significa que seas mala persona, tienes que regirte al sistema, al ABC que hay en España para poder alquilar a las personas. ¿Vale? Porque todos somos buenos hasta que dejamos de serlo. Es como dice en el aeropuerto, ¿no? ¿Me permite requisarlo? No, no, es que yo no tengo nada. Entonces, si esa persona se fía de esa persona que va a entrar al avión y de pronto aquí este hombre se va a volver loco en el avión o lleva algo que puede afectar ese vuelo, pues por mucho que te enojes tienes que pasar el protocolo, tienes que pasar el ABC de todo el mundo para que esto no te pase, no te pase. Familia, muy bonita la familia, muy bonito todo. Ve a tía, présteme su piso y eso lo alquilo, tía. Pues viene aquí el sobrino con la sobrina a estudiar a España y vienen aquí estos chiquillitos de 18, 20 años le van a pagar el alquiler la hermana de la señora Teresa. Bueno, le estamos llamando a Teresa por llamarle de un nombre, ¿no? ¿Qué pasa? Que estos chiquillitos, digo chiquillitos como en Sevilla, ¡eh, chiquillo! ¡quillo! Ellos vienen a estudiar pero también piensan en fiestas, novios, aventuritas y fiestas y cosas en tu piso. ¿Qué pasa? Se retrasan el alquiler, el dinero que les mandó del alquiler el papá, se lo gastaron, al final y sentí a Tere, lo que pasa que mira que este mes hemos tenido muchas fotocopias, el ordenador de Álvaro se le estropeó, me tocó pasar el dinero del alquiler. no te preocupes sobrino, después te pondrás al día y le diré a hablarle con mi hermano. Al final va a haber el piso Teresa y cuando va a haber el piso la nevera rota, el sofá quemado por cigarrillos y al final eso se vuelve un problema y al final las familias dejan de hablarse por culpa de esas relaciones en los negocios. Cuando tú compres un piso y muchos inversores ya que tienen mucha experiencia, que tienen mucha experiencia y me dicen esto, me dicen Jimmy, yo cuando compro un piso yo ni le aviso a la familia que me compro un piso en Europa o me compro un piso en Portugal o en Grecia porque si no se vuelve el piso de vacaciones de mi familia y si no se los presto me dicen que me he vuelto una persona engreída, egoísta porque no les presto mi piso de vacaciones. Entonces, eso es lo que pasa señores y si estoy mintiendo que alguien me lo diga abajo en el comentario. Es que es así, así, en 10 minutos yo puedo generar millones de problemas en 10 minutos. Entonces, como les digo a nuestros inversores, yo te lo puedo alquilar rápido pero yo no sé qué tipo de persona va a entrar a tu piso aunque me dé tres años por adelantado. Ya, pero es que yo prefiero actuar por el plan, el plan a mí no me satisface. ¿Por qué? Porque al final este corazón, ¿sabes lo que le va a hacer al pobre corazón? Lo van a dejar herido, ¿vale? Le van a tener, le van a poner tantas, pobre corazón tiene un montón de heridas que al final ya no va a estar tan sonriente. Lo que va a estar aquí es un poco cabreado, un poco decepcionado de la gente, de sus familiares, de sus inquilinos y al final se va a caber con él mismo por haber confiado en alguien. Entonces, este corazón que alquila en diez minutos al final termina golpeado y ya no cree en nadie. Entonces, en ese momento doña Teresa, doña Teresa ficticia, decide llamar a una persona profesional ¿vale? que le haga el trabajo que ella no quiera hacerlo. ¿Qué vienen sus sobrinos? pasan por el filtro de la póliza de impago. Están regulados y pueden hacer un montón de historias para preguntar si realmente estas personas son aptas para meterte en ese en esa casa que tanto te costó ahorrar, que tanto esfuerzo te ha costado tenerla porque recuerden a mí el otro día me dijo un cliente es que me da miedo invertir con ustedes porque son mis únicos ahorros de mi vida. son 30.000 euros y yo le dije con 30.000 euros ahora lo siento mucho pero no puedes comprar o sea con 30.000 euros todo incluido ¿no? y cerca del mar. Entonces le dije al cliente mira yo yo te respeto que tengas tus 30.000 euros pero cerca del mar no puedes comprar nada. entonces si tú has ahorrado para tener tu casita con tus ahorros para mí un euro para mí para mí un euro es mucho dinero porque si tú coges un euro y lo divides en 100 céntimos y te vas a pedir un céntimo a cada persona de pronto no los tiene porque lo tiene cambio o pedir simplemente 20 céntimos o un euro en la calle hay que trabajárselos eso no es gratis entonces ya que has comprado ese inmueble ya que has hecho una buena inversión ya que estás bien asesorado por nosotros porque inmóviles para la inversión somos tu mejor opción pero no es un lema no es una frase es que hemos nosotros también somos inversores estamos aquí teniendo incidencias todos los días no porque hemos hecho mal nuestro trabajo sino porque el vecino de arriba se ha comprado una guitarra y ahora no ha dejado dormir que la vecina de abajo estaba soltero ahora ha tenido trillizos y ahora en verano los niños se la pasan hasta las 12 de la noche jugando y desde que tuvo los trillizos aquí nadie duerme cosas de la vida pues habla con tu vecina llega a un acuerdo no se ven abofetadas sino llega a un acuerdo y ya está pero tenemos que ser de psicólogos de todo de médicos de abogados para poder llevar una armonía en ese edificio que da igual que el piso esté aquí al lado del mar o esté en Juan 23 o en Elda o en Almanza o en Virgen del Remedio da igual el respeto entre las personas tiene que llevarse y eso es nuestro protocolo aquí antes de que la de la póliza salga ok de ahí de las agencias nosotros entrevistamos a la familia no alquilamos a personas solas ni alquilamos a gente muy joven entre 18 y 25 años porque después se pelean con el novio y la novia y vienen aquí a tirar la llave como si fuera basura dice mira no te voy a pagar o va a pagar mi novio y yo me voy chao y después y ahora la agencia de impagos lo que va a hacer es embargarle a la abuela o al padre o al tío que les sirvió de avarista o sea es una cosa la verdad que es de mucha responsabilidad en el piso tengan mucho cuidado además las pólizas de impago tienen un montón de letra pequeña que tú solamente con una mensualidad que no pagues se te despliegan los miles de problemas que se te vienen encima entonces hay que tener mucho cuidado ¿vale? entonces señores después van a hacer una fotito para meterla en el Instagram y como les digo aquí puede venir gente con esquizofrenia gente que tiene antecedentes penales muy graves en su país y de pronto es vencido tuyo y está mirando a tus hijos todos los días o mirando tu casa con qué coche andas y tal y el señor pues o la señora que está ahí pues no es trigo limpio como dicen por aquí entonces por favor tener mucho cuidado con esto hacer las cosas bien no lo hagan solo por esto que esto trae muchos problemas saben que el dinero si no lo gestionáis bien va a haber muchos problemas entonces yo les digo que estos 10 minutos esta fórmula mágica creo que todo el mundo se la sabía ¿no? es como el libro del secreto el libro del secreto lo compras y al final no es ningún secreto ya lo sabías todo bueno borramos esto porque el pobre corazón no lo quiero ver así no me gustan las cosas negativas y los 10 minutos lo viamos lo viamos porque es la parte fácil y lo fácil en esta vida así como fácil viene las cosas fáciles se van ¿vale? bueno lo tengo así yo imagínense para que me para que me borre la pizarra bueno prefiero tener esta clase así real bueno aquí no me voy a empolvar de tiza ni nada porque no hay entonces nos quedamos señores nos vamos a quedar con la opción B que es esta el plan B el plan B yo creo que es el mejor plan de todos porque aquí está por ejemplo Inmóvilis Inmóvilis es la empresa gestora de tu patrimonio que va ligado a todas estas empresas que son departamentos jurídicos son despachos jurídicos están aquí este abogado y más abogados más atrás que están listos para comenzar a proteger tu piso ¿vale? no son gente que va a perder dinero no son gente que te van a mandar al primer inquilino a tu casa sin haberlo haber pasado todos los filtros bueno aquí pongo algunos filtros que más o menos con las empresas que trabajamos hemos trabajado con más de 7 empresas de impagos de alquiler y y todas más o menos se basan en el mismo reglamento ¿no? tienen su ABC también entonces esa familia ¿vale? voy a poner por aquí esa familia que va a entrar esa familia que va a entrar a tu casa que son aquí el padre voy a poner aquí el padre alto la madre voy a poner aquí una chica guapa rubia y sus hijitos sus semillas que han dado para el mundo bueno aquí le ponemos a la chica con su palito largo listo esta familia van a pasar la nómina de las dos si están trabajando los dos si él trabaja solo y ella no trabaja o trabaja desde casa y remunera de otra manera que con la nómina de él es suficiente no pasa nada ellos ya lo estudiarán si esta familia esta familia es viable o no es viable para meterla en la cartera de inmóviles entonces ellos perdón ellos que revisan primero tienen acceso primero están regulados por la ley estos señores no se pueden meter no se pueden crear una agencia de impago sin tener en cuenta primero las reglas de juego de la ley española ¿vale? aquí está la justicia entonces ellos van a ver lo bueno y lo malo que pueden hacer con esos datos que esta familia está ingresando directamente a la agencia y la agencia está regulada para poder tratar esos datos solamente para esa operación o sea ellos trabajan con una base de datos que ya tienen tienen dos listas la lista negra donde hay ya gente reportada ¿vale? entonces ellos manejan esa base de datos y manejan otra base de datos que es totalmente top secret donde ellos ya pues usan sus recursos para ver si esa base de datos que están agarrando de allá para acá realmente corresponde a esta familia ahora si esta familia por A o por B razón por 200 euros no pueden entrar a ningún piso pues ellos van a tirar del aval ¿quién es el aval? pues un familiar un amigo aquí vamos a poner a un señor gordito tiene una empresa y dice ay tranquilo yo te avalo le dice el amigo ¿vale? entonces el amigo tiene una empresa y le presta su su que es sus ingresos para que lo lo puedan le puedan dar el ok a este señor ¿vale? de momento todo han hecho el filtrado este señor va bien lo único que falta el aval ¿qué pasa? que cuando ellos llaman al avalista a este señor que le está prestando su nómina o sus ingresos para poder darle el ok pues resulta que en la llamada este señor dice ¿cómo? aval ¿de quién? de mi primo no, no, no yo ahí le pasé eso porque quería hacer no sé qué pero a mí no me han pedido autorización para hacer el aval entonces estos señores ojo vamos a poner aquí ellos van a llamar van a llamar a la gente que están filtrando van a hacer unas llamadas de comprobación para ver si ese avalista está de acuerdo y leerle las 40 señor si este señor no puede pagar por A o B razón usted es el responsable si este señor por A o por B razón daña la casa o rompe un colchón un sofá usted lo va a pagar ¿vale? entonces cualquier cláusula que incumpla en el contrato de alquiler lo paga el avalista entonces antes de ganarse enemigos en la familia o con sus jefes lo que sea tener en cuenta que el contrato todo lo que pone aquí tiene que cumplirse tanto por parte del inversor como por parte del inquilino ¿vale? por eso las cláusulas que se ponen son muy claritas en ese aspecto entonces no vengan con prisas a que entre cualquier persona a tu piso porque estos señores necesitan hacer hay tres yo le llamo los cortafuegos ¿no? este es el primer filtro ¿vale? el primer filtro es ver que esa persona exista y todo y además con tu DNI o con tus datos ellos pueden entrar a la seguridad social porque están regulados ellos tienen sus métodos y sus sus regulaciones y sus colegiados que les dan herramientas para que ellos puedan entrar a los entes gubernamentales y saber si esa seguridad social es de él y si realmente está trabajando o está en el paro o está haciendo trampa ¿vale? entonces eso es muy importante primero todos los que no han pagado bueno se lo digo aquí a todo el mundo todos los que han tenido problemas en esta empresa y en todas las agencias y empresas que se dedican al sector de la renta o del alquiler las listas están actualizadas al día nosotros pagamos el dinero por tener listas de personas que no son aptas para alquilar por A o por B o por C razón y en las listas top secret que tienen ellos que son listas ya un poco más trabajadas también tienen ahí reportada gente que no pueden ser inquilinos no sé qué problemas han dicho pero tienen que ser muy graves entonces para que lo sepan también hay algunas empresas que usan detectives ¿sí? usan detectives porque aquí hay mucha gente que ha venido en un Mercedes negro con banderas de algún país diciendo que son diplomáticos y estos señores han llamado han investigado y ese señor no es diplomático de ninguna parte o sea para que vean el nivel de trampas es tan alto que estas empresas no se fían de nadie entonces contratan detectives y respetan el protocolo legal para poder averiguar si esta gente no va a dar problemas ¿pero por qué lo hacen? para proteger tu inversión porque esta casita que está aquí que te ha costado 40 mil o 200 mil euros lo que hacemos es que esté blindada por todo lado que tenga candados aquí que tenga candados aquí y que nunca deje de tener seguridad por cualquier huequito que se quieran meter está bloqueado ¿vale? hay un montón de protocolo de seguridad ¿vale? para que tu inversión esté a salvo somos humanos y cuando nos deniegan entrar fácilmente a un régimen de alquiler como decía esta mañana en la noticia los jóvenes están destinados a alquilar por habitaciones porque los pisos están por las nubes los presos están prohibitivos es lo que dijeron esta mañana entonces claro al ver que todos esos 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 frentes se cierran la gente tiene que hacer algo para hacer trampillas a ver si cuela y podemos entrar a la casa ¿vale? también hacen una entrevista que es un cortafuegos es el segundo cortafuegos que tenemos aquí en Inmóvilis como ya van a ir a la visita y todo eso pues se les hace una entrevista pequeñita para ver realmente si son aptos o no aptos para ese ingreso en el alquiler ¿vale? si el que esté el que esté pensando en montarse una inmobiliaria pues esto no es cosa de cantar cuidado bueno después de la entrevista la misma agencia cuando ya ha pasado el segundo cortafuegos vuelven a llamar otra vez si de los dos o tres teléfonos que han pedido está todo correcto ¿vale? ellos hacen llamadas de confirmación ¿vale? ese es su trabajo el tema jurídico que tienen ellos es decir yo yo te avalo pero ¿por qué se toman tanto el tiempo de hacer esto? porque le han prometido le han prometido al inversor cobrar del uno al cinco de cada mes ¿vale? entonces si vamos a cobrar los inversores del uno al cinco de cada mes aunque el inquilino pague el siete el ocho el diez que están obligados a hacer o sea en el contrato están obligados a pagar del uno al cinco todos y yo que también soy inquilino estamos obligados pero esto no significa decir ahora no pues ahora me lo va a pagar el seguro y yo pago cuando me dé la gana no porque ellos tienen tienen especificaciones muy concretas de que si te atrasen de alquiler ellos hablarán contigo ¿vale? entonces todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta porque si nosotros no hacemos bien el filtro y las agencias comienzan a tener muchas incidencias pues te van te van a quitar estos plus ¿vale? y no lo digo solamente para nosotros sino que lo digo para toda la gente que está metida en este negocio como inversor como pequeño inversor grande inversor como agencias de impago como representantes jurídicos de una cartera de un patrimonio que sepan que estas reglas de juego se tienen que respetar por las tres partes el inversor las empresas que lo protocolizan más las familias que entran a vivir sea para un local o para una vivienda que para el local están pidiendo exactamente lo mismo entonces igual ellos vuelven a confirmar toda esa documentación que tú mandas hemos encontrado bueno hemos encontrado no han encontrado que es muy fácil o sea no te pongas a falsificar niés ni te pongas a ponerle que el nié no está caducado sabiendo que tu nié de este señor está caducado desde hace dos años pero él en su photoshop cogió y le borró el número y le puso 2028 que se caduca en el 2028 sabiendo que en el 2019 se le ha caducado el nié entonces si tú tienes caducada la documentación pues mandas el justificante de que estás en proceso de renovación pero no se pongan a falsificar porque si hay falsificación ellos tienen todo el derecho de pasar esto avisar a la policía avisar al departamento correspondiente que hay alguien falsificando o vendiendo empadronamientos o haciendo cualquier tontería que va en contra de las leyes gubernamentales de este país recuerde que cada comunidad en España es autónomo cada uno tiene sus leyes entonces lo que no podemos es hacer lo que nos dé la gana y tratar de engañar a las agencias sabiendo que atrás hay un montón de entidades que protegen a esa agencia que están trabajando además con sistemas jurídicos se están metiendo en camisas de once balas como es en mi país ¿vale? entonces pasando todos esos filtros ya los inquilinos ya los inquilinos si están de acuerdo con la casa que han ido a ver si están de acuerdo con el contrato están de acuerdo que los pagos tienen que ser rígidos del uno al cinco porque si no tienen que hablar con la agencia de impagos y la agencia de impagos les va a poner pegas por todo lado porque tienen que respetar ellos se van a basar en las cláusulas que ustedes han firmado tanto en la póliza de impago como el contrato de alquiler que lo rige la LAO la ley de alquileres de España entonces todo eso que les pongo aquí es para que ustedes no caigan en falsas expectativas y no me digan Jimmy ¿por qué se está tardando tanto en alquilar el piso? y lastimosamente vuelve a aparecer el corazón ¿qué pasa? que todo el mundo pues cuando comenzamos a invertir y eso pues a nosotros se nos va la emoción entonces aparece el corazón y dice vale viene la pregunta Jimmy ¿en cuánto tiempo puedo alquilar mi piso? pues ya te lo hemos respondido en el tiempo que esta empresa se ha tardado uno dos o tres o cuatro días en investigar los antecedentes del grupo que viene aquí a avalar este contrato y si está todo correcto no tiene que pasar más de una semana y ya está alquilado ¿vale? aquí entra el tema de la fianza el tema de la bueno muchas cosas entonces la fianza señores señores para que lo tengan en cuenta los inquilinos las fianzas una vez ustedes anuncien la ida del piso tiene el propietario y la agencia tienen 30 días para devolver las fianzas ¿por qué? porque tienen que ver que los suministros todo el piso esté bien que no tengan deudas tienen 30 días para devolver la fianza la fianza la devuelve la generalidad al propietario y el propietario le dice al seguro ¿ya puedo devolverla? sí está todo correcto la devuelve 30 días no pueden coger o me das la fianza o me quedo de ocupa no porque estos señores aplican la ley sobre tu contrato y te puedes quedar ahí sin pagar pero atente a las consecuencias ¿vale? entonces amigo inquilino antes de coger llaves de un piso antes de pensar cosas malas recuerden que aquí estos señores ya han pensado en la problemática que va a dar un inquilino en el caso de impago ¿vale? entonces hay que tenerlo en cuenta muy importante entonces un piso una vez que esté listo listo ya para mostrar en alquiler una vez suban a los portales y comiencen a llamar la gente tengan en cuenta que cada vez que mandan documentación dice otra cosa si ustedes no mandan la documentación completa ellos no pasarán a revisar su expediente si falta alguna cosa que Inmóvilis les han puesto ahí le tienen que poner el DNI el pasaporte lo que les pidan las últimas tres nóminas los últimos movimientos bancarios los últimos seis meses de movimientos bancarios tu tu declaración de la renta si eres autónomo tu vida laboral o sea todas esas cosas que pidan porque cada día cada semana cada dos semanas cambian más o menos los requisitos ¿por qué? porque puede ser una persona jurídica puede ser una persona física puede ser una empresa que va a alquilar el piso varía muchas cosas ¿vale? también varía cuando cobran porque dicen mira yo tengo una pensión y cobro los días 26 pues guarda el dinerito y trata de siempre ingresar del 1 al 5 el dinero y ya está no pasa nada pero sí es muy importante que la documentación que ustedes pasen a Inmóvilis para poder después pasar a la agencia esté completa porque si está incompleta ellos no mueven el expediente dice aquí falta esto esto y no no se mueve el expediente entonces mientras ustedes pierden el tiempo va a haber otra familia queriendo alquilar ese piso por eso a veces dicen no pero es que yo llevo dos días esperando claro porque te falta un documento ah vale entonces claro más o menos para hacerles una idea detrás de cada piso aquí en Alicante hay 20 candidatos a veces sube esto la otra vez llegamos a tener 40 candidatos por piso porque cuando hay menos pues hombre es más entonces esos 20 candidatos los que manden correctamente la documentación si no mandan la documentación correcta y falta este pues nadie va a mover un dedo por abrir el expediente nadie hasta que tú no completes esto y le pongas ok nadie va a mover un dedo vale nadie se los explico así de duro y de real pero es que es así que quieren que les motive y diga que no es así que manden todo como les da la gana pues no porque si no somos ordenados en nuestro hogar no podemos demostrar a estos señores que somos aptos para alquilar un piso y por qué tanta cosa porque hay mucha demanda poca oferta ya por lo menos ha salido un piso en alquiler y hay mucha gente que necesita ese piso pero claro ¿quién lo va a obtener? el que tenga la documentación completa el que en la entrevista pase la entrevista el que en el tercer en el tercer cortafuego pase de nuevo toda la supervisión de esto está así de complicado porque la gente pues ha hecho eso o sea inventarse trampas y historias para poder generar incidencias tontas dentro de esto porque al final ellos se van a dar cuenta de todo ¿vale? no les hagan trabajar en vano bueno la otra pregunta es o sea que señores les respondo ¿cuánto tiempo tardaría? pues una después de haberle acabado la reforma y todo y entregar las llaves aquí a Inmóviles después de haber subido el portal y todo una vez en los portales Inmóviles en la página web y en YouTube el anuncio puesto más o menos tardaría tres semanas en alquilarse si estos señores mandan la comunicación completa ¿vale? más resumido imposible bueno este vídeo les puede servir a las inmobiliarias a los inquilinos están pensando por ahí hacer trampas y viene la pregunta del millón Don Jimmy Don Jimmy ¿en cuánto lo puedo poner en el alquilar? este piso está muy bonito lo dejé muy bonito ¿eh Don Jimmy? pues Don Jimmy tiene que ser lo más sincero posible decir bueno tienes tres tipos de piso uno dos y tres el piso que ya lo tienes totalmente reformado y listo para alquilar y que en la zona en la zona están rondando los trescientos ochenta euros y tú sabes que tu piso está mucho mejor que los de la competencia pues podemos generar un alquiler de cuatrocientos euros ¿vale? que ese es el precio sugerido ¿vale? entonces está el piso que lo alquilas con el corazón porque el señor la familia te cayó bien dice Jimmy bájale veinte euros que esos señores también son argentinos como yo o colombianos como yo o son de Valladolid como yo o catalán como yo o madrileño como yo o incluso lo conozco del colegio bájale a tres ochenta y activa el corazón donde la rentabilidad baja y el retorno no se aleja pero bueno como es una decisión del inversor pues nada porque si me manda un familiar de él tiene que pasar por aquí también yo no le acepto a nadie un familiar si no pasa por aquí y por aquí lo siento ni mis propios pisos los puedo hacer está el precio regulado en el barrio está el precio sugerido y está el precio que ya se sale de la que rompe el esquema dicen 500 euros porque ese sofá me costó no sé qué y la pintura no sé qué y digo a ver a ver Ricardo o Pepe como te llames tú has comprado un piso que es un cuarto sin ascensor y te está diciendo el mercado que ese cuarto sin ascensor más de 380 no vale ya pero es que mira el otro el otro lo compré y es el mismo cuarto sin ascensor y lo quiten 400 pues ahora 500 que hay mucha necesidad que hay mucho ucraniano mucho argentino viniendo mucho peruano mucha gente de Madrid mucha gente de Barcelona que no puede alquilar una habitación y se vienen para acá porque aquí es más barato sí pero si hacemos esto comenzamos a especular pues el mercado nos va a a castigar porque este señor te va a durar 2-3 meses y se va a alargar cuando encuentre un piso más barato vale entonces esto no lo hagan no lo hagamos señores porque al final espantamos al cliente vale aquí si tú has gastado y que ves que la cocina te ha costado un montón y tal bueno pues ponlo en 450 450 o 480 y vas a ver que te van a pedir rebajo y vas a ver que no es y lo peor no es eso es que la persona que está entrando en este tipo de área sus nóminas o sea para este tipo de alquiler las nóminas de ellos son de más o menos de 1200 euros entonces para una nómina de 1200 que su mujer no trabaja o su esposo no trabaja o su mujer solamente trabaja te van a exigir para 400 euros 1200 o sea 4 por 3 12 vale y tú quieres cobrarle 480 a una persona o una familia que gana 1200 pues en el barrio se te va a quedar 3 meses 1 mes 2 meses 3 meses hasta que llega alguien por necesidad te lo alquila y a la vuelta de cambio a los 8 meses se te va entonces si entro por aquí todo está bien tal pero es que el mismo precio está echando al cliente yo sé que estás motivado porque hay mucha demanda y todo pero tampoco pequemos en romper las reglas del mercado vale si me decís pero Jimmy eso es contraproducente para ti entonces mejor di en el vídeo que mejor alquilemos por 480 si no pues que se quede cerrado ya pues que mi negocio y mi misión es que ese dinero se mueva comience a rotar yo encantado solo quiero en 600 si quieren pero claro estás jugando con la necesidad de la gente yo soy humano yo tengo mi corazoncito lo que pasa es que yo al trabajo no lo traigo lo dejo en mi casa encerrado en un cajón con muchas llaves porque esto me ha traído muchos problemas en mi vida vale trabajar con el corazón cuando uno monta una empresa antes de montar una empresa tienes que saber cuáles problemas tienes que enfrentar antes de ponerte a registrar un nombre antes de comenzar a contratar a alguien antes de montarte una oficina tienes que ver los pros y los contras de tu negocio en el futuro yo llevo 9 años tengo 47 años cumplí este año 47 llevo en este planeta 47 años y he aprendido eso tranquilidad relax respeta el mercado piensa en la gente piensa en lo que gana no puedes venir aquí a castigar el mercado porque a ti te apetece si si está bien que lo hagas pero no es el momento no es el momento no lo hagas vale porque vas a vas a crear una burbuja y moviendo vamos a ir al carajo todos vale perdón por la palabra bueno entonces si ya aquí con 380 400 estás pataleando y vas a tener que tirar de tu amigo de tu jefe de tu vecino que te avale incluso aquí han venido funcionarios que les ha caído tan bien las personas que han venido funcionarios que dice Jimmy es que me he puesto a llorar con ellas porque tienen una situación tan jodida y yo los avalo gracias a Dios Alá y a todos los dioses griegos y a la energía del universo de abuenas que conozco un par de ellos o si 2 o 3 que han venido porque aquí la gente española es muy como te digo es muy se meten en los problemas del otro y como ellos no han tenido esos sufrimientos nuestros políticos de violencia y claro les contamos los problemas a ellos y dicen Jimmy esto es Netflix lo que me cuentas o eso es tu historia real no es mi historia real entonces ellos crean empatía y a veces pues les duele decir jolines yo mis hijos ya están trabajando están bien y yo tengo aquí esta nómina que le puedo servir de abar y los puedo ayudar les ha salido bien les ha salido bien pero si sale mal este señor deja de creer en toda la gente que les lleve historias a su escritorio ahora no con este vídeo no vayan todos ahora a llorarles a los funcionarios por favor vale que es una historia real que les ha salido bien pero y si sale mal que bueno 44 minutos mis conferencias son de una hora y gratis gratis no remunero por esto dale un me gusta me gusta suscríbete rota el vídeo para que vean que soy no te digo generoso comparto esta información si es información un poco regañona pero es real si quieren que les mienta les miento y aquí hacemos aplausos todo el mundo bueno que pasa con el precio en la en las diferentes zonas pues ya saben que aquí en Alicante hay tres zonas y en Elde y en Petrera en toda parte la zona A la zona B y la zona C la zona A es la que nadie quiere vivir que todo va que peligroso que allá no compro pues el 90% por no decir el 95% de las inversiones estamos acá arriba porque porque ganamos más de un 7% y los alquileres rondan desde 380 euros para arriba aquí está el otro porcentaje donde ganamos menos de 7 también tengo un piso por ahí de inversores y nuestros ganamos menos del 7% y el alquiler está a partir de ahora desde 500 euros pero claro aquí un piso te cuesta 30.000 euros un ejemplo bueno desde 30.000 si lo conseguimos claro y aquí están desde 55.000 un sexto sin ascensor que con gasto y todo 500 euros pues te está dando una rentabilidad ahí esto hay que reformarlo esto si no tienes quinta planta bajo primero segundo tercero cuarto en realidad es un sexto aquí son segundas plantas terceras cuartas plantas más no hay y acá abajo los pisos ya pasan de 300.000 euros y ganas menos de un 5% mucho menos soy real aquí no les voy a mentir y te costó lo puedes alquilar a partir de 700 euros tampoco puedes exagerar el otro día llegó un señor compró un piso ahí y lo puso en 1000 euros no lo llamaba nadie al final lo tuvo que alquilar por habitaciones porque no quería cobrar menos de 700 euros al final puso cada habitación en 300 euros con gastos incluidos y se lo comieron los gastos de luz y agua y gas y le tocó echar a la gente porque cuando hizo sumas y restas no le dio los números señores por eso para estas cosas hay que tener mucho tacto hay que estudiar mucho hay que golpearse mucho con la vida hay que quemar mucha pestaña en la universidad hay que pagar máster pagar cursos extra unirse con empresarios con inversores del ladrillo hay que viajar hay que trasnocharse viendo vídeos libros han acabado de comprar otro libro buenísimo cuando lo acaben les digo cuál es y y eso es lo que pasa o sea o te pones a hacer las cosas bien y a estudiar a formarte además ahora tenemos algo muy bueno que no lo quería decir ahora pero bueno ya se los voy a decir les voy a mostrar hoy estamos solitos hoy hoy está por allá Erika Erika no ahí quiero comer les voy a mostrar dónde está esto ah no no está todo puesto no está puesto miren dónde lo pondría ni idea miren para que vean que recién nos acaba de llegar aquí está señoras y señores para el mundo ya somos ya tenemos el código API ya somos asociados señores ya podemos decir ah inmóviles está regulada ya nos regularon como agentes de la propiedad inmobiliaria del real estate o sea somos el asociado API número 0482 porque cumplimos con todas las normas y ahora pues ya podemos decirlo a los cuatro vientos somos API somos API y todo esto que hemos comenzado desde el cero inmóviles hoy con internet mundo es un barrio que esta frase está patentada y saldrá en mi libro que estoy escribiendo y saldrá patentada esa historia esa historia de esta frase entonces señores señoras bueno cada día somos menos en la empresa porque todo se está digitalizando aquí estamos en el despacho de la jefa y aquí tenemos Lisette Moreno Artiles que es la representante legal de la empresa la administradora y que la asociación nacional de agentes inmobiliarios certifica que Lisette Moreno Artiles como asociado número 482 se ha adherido al código ético de buenas prácticas la adhesión del código ético y de buenas prácticas comporta el compromiso del interesado en el desarrollo de su actividad profesional o sea que la la general valenciana cuando vengan a revisar aquí que estamos legales o no para poder operar en el mundo inmobiliario pues lo tenemos todo listo en el supuesto de que el interesado cause baja en la asociación no podrá hacer uso de este certificado ni exhibirlo para no confundir a sus clientes respecto a su pertenencia y la entidad asumiendo responsabilidades legales que se pueda derivar 15 de febrero de 2023 Jimmy lo hubieras mostrado desde antes ya pero es que no me gusta alardear de algo que que realmente pues no lo hemos ganado a pulso y que con API o sin API pues hemos logrado lo que hemos logrado a base de esfuerzo constancia disciplina esa es la única fórmula en este mundo esfuerzo constancia disciplina y recuerden que el miedo y la incertidumbre hacen que los negocios en el sistema sean todavía más rentables entonces todo esto que ustedes ven aquí todo esto se llaman dudas incertidumbres miedos Jimmy yo tengo un piso y lo tengo ahí cerrado hace 10 años porque me da miedo alquilarlo me van a romper el piso me van a se van a meter de ocupas no me van a pagar claro cuando tienes la información incorrecta todo eso te va a pasar porque estás trabajando y siempre se ha trabajado con el corazón lo que pasa es que cada vez que maduramos y cada golpe el corazón ya lo vieron como le dieron porrazos por todos lados el corazón es el mal muy mal consejero para los negocios ¿vale? muy mal consejero ¿qué más quiere que les diga? eso es lo que pasa en el mundo del inmobiliario cuando ya compras un piso lo reformas y lo pones en alquiler pues todas cosas van a suceder por eso la gente tiene que tener muy claro que para poner estos pisos en alquiler tienes que sí o sí blindarlo con una alarma con un seguro de impago con el otro con el otro con el otro hay muchas hay muchas blindajes lo que pasa que ya no los voy a decir porque no me da la gana porque cada vez que ponían todo ese blindaje toda esa información la gente pasaba de esos vídeos pues ahora si quieren saber lo tienen que ser inversores nuestros les vamos a explicar y les vamos a mostrar en su panel privado de la página web los pisos que han comprado en qué momento se han alquilado cuándo se les termina el contrato cuándo dejaron de pagar comisión a inmóviles porque solamente pagamos una una comisión que el primer año cuánto han ganado y por qué el segundo año ganan más y por qué el tercer año ganan más pues todas esas preguntas y respuestas las obtendrá nuestro inversor dentro de la página web nueva de inmóviles que nos ha costado un riñón crearla es muy caro esos sistemas porque está todo digitalizado y en un futuro usted señor inquilino podrá meterse en la página hacer su propio filtrado su propio contrato y lo único que tenemos que hacer aquí es revisar que todo esté bien hecho firmarlo y listo o sea que lo haremos todo automático el departamento de alquileres lo podrá gestionar usted desde su casa como inquilino o como inversor ¿vale? o como candidato de inquilino o como candidato de inversor también puede entrar a suscribirse a la página y meterse en el panel y va a ver todo lo que gana lo que pierde lo que deja de ganar bueno aquí nunca pierde aquí deja de ganar ¿vale? entonces esas cosas vienen ahora vienen a buen momento porque una vez cumplamos 10 años inmóviles irá más arriba certificados hasta arriba seremos como Rambo iremos con radio con con un buen traje con gafas inflarrojas con detectores con bueno lo que sea o sea lo pongo al ejemplo porque me gusta la guerra lo pongo como ejemplo porque entre mejor especializados y profesionales seamos en este sector los inversores estarán más cómodos porque como les digo los inversores que tienen que preocuparse solo por cobrar nada más y por ver cómo va esa curvita ¿vale? bueno señores eso es todo creo que algo se me queda por ahí algo se me quedará también decirles que tenemos carteras tenemos ahora mismo cinco pisos alquilados con toda esta seguridad y el dueño me ha dicho Jimmy si me dan veinte mil euros y quinientos euros todos los meses se los puede hacer una compra-venta apresada a un año a dos o a tres si me dan más dinero de inicial veinticinco treinta pues bajaremos los años o haremos alguna cosa o sea ahí lo tienen se los dejo ahí en el hay como como una opción más para comprar a plazos ¿vale? y y también tenemos carteras de pisos que están por debajo de sesenta mil euros que habían como veintisiete pisos que eran como doce o ocho no me acuerdo reservaron ayer uno y hoy otro y hay otros que se bloquean o sea tú mandas tres mil euros lo bloqueas y dices tal día voy a llegar entonces hasta ese día está bloqueado podrán verlo pero no lo puedan reservar hasta que tú digas Jimmy no me gusta el piso pues se te devuelve el dinero de bloquearlo no de la reserva si tú reservas ya con firme y todo la reserva no se devuelve se la queda el propietario ¿vale? aquí han llegado a decirme muchos muchos compradores que la reserva se la ha sacado de inmobiliar y el propietario no tenía ni un duro entonces por favor pregunten bien lean bien las reservas hay mucho tipo de reserva que no voy a explicar ahora ni tampoco voy a explicar porque esos son secretos de inmobiles a partir de ahora me toca trabajar con los secretos de inmobiles porque cuando decía las cosas a cuatro voces nadie me escuchaba y ahora que quieren escuchar pues tienen que ser inversores nuestros si no no habló por la boca ¿vale? que es así la información vale oro señores si no estar aquí estudie haciendo esto gratuitamente si es gratis entre comillas porque al final de cuentas yo lo que estoy buscando y lo que estamos buscando todos es esto se los voy a mostrar ahora mismo voy a poner de azul azul azulito todo el mundo buscamos ¿vale? ahí está listo todo el mundo busca y buscamos inversores con mentalidad positiva mujeres hombres mujeres hombres hombres mujeres que piensen que esto es un negocio a largo plazo eso lo tienen que tener muy claro señores si ustedes ponen aquí 30 mil 40 mil 100 mil 200 mil a trabajar y a ganar un porcentaje ese porcentaje a ustedes les va a dar ganancias a largo plazo y cuando estemos viejitos todos tendremos 2 3 4 5 pisos que se han comprado con el primer piso porque ese dinero que sobra hay que vuelvelo a reinvertir y vuelvelo a reinvertir eso es muy bueno porque así te estás trabajando con el dinero no dejes ahí el piso pues lo quiero vender y esta gente que vende ya los pisos que están alquilados no es que lo vendan porque es mal negocio porque ahora están pasando a otro nivel que es comprar edificios y alquilarlos todos los edificios y tener una sola propiedad un solo edificio por eso lo están haciendo o lo estamos haciendo ¿vale? entonces esto es a largo plazo es un porcentaje que te ganas a largo plazo ¿vale? que ganas más del 7 o menos del 7 depende de tu mentalidad como lo tengas quieres comprar en zonas de alto riesgo humildes que a mí para alto riesgo no porque el alto riesgo está aquí y aquí está el alto riesgo porque tu piso puede estar al lado del mar al lado de pisos muy caros y si este señor se quiere portar mal te va a dañar tu corazoncito ¿vale? entonces los inversores que estamos buscando son gente positiva gente comercial gente que quiera crear carteras incluso traen ellos más gente a sus abogados a sus gestores a su ex mujer a sus hijos a sus primos a sus tíos a sus amigos del colegio y toda esta gente comienza a generar negocio y esta gente es parte de nuestro equipo parte incluso los inquilinos son parte de nuestro equipo ¿por qué? porque hay muchos inquilinos que se han montado su empresa de limpieza su empresa de reformas y tienen ya su seguridad social activa su autónomo activo su póliza de responsabilidad civil y activo les hemos enseñado a ser empresarios y están haciendo el trabajo muy bien señores o sea estamos haciendo el trabajo dentro del mismo grupo y estos señores están encantados porque todo allá en Argentina en Francia en Rusia en Ucrania en Ecuador todo el mundo recibe un vídeo de lo que se está haciendo en el piso y las facturas reales de lo que se compró en Bajaus en la ferretería del pueblo donde sea bueno aquí Bajaus no hay pero tendremos tendremos Bajaus Bajaus ahorita una tienda aquí ¿vale? entonces todo eso lo tenemos así para que el cliente vea que no hay ganancia sobre las piezas que se compran mejor imposible ¿no? tomen nota tomen nota y el que quiera unirse a nuestro grupo sea inmobiliaria sea un inversor sea un emprendedor sea un freelance que quiere pasar unos pisos no lo pasas pero yo lo meto en una calculadora y si no me entra pues en una calculadora lo siento mucho porque yo ya tengo aquí las fórmulas súper claras ¿vale? no las veo así claro obvio sí todos esos vídeos que yo hice la mayoría están bloqueados ya no se pueden ver los puse ahí a ver qué tal la gente si los ha apreciado pero bueno en alguna canción de Shakira dice la frase no lo voy a decir por aquí porque lo van a malinterpretar una canción antigua de Shakira no de ahora donde dice eso ¿no? para que bueno cuando ya seas inversor nuestro y ya estés dentro del grupo te diré la canción de Shakira la frase que dice que va como anillo al dedo a lo que yo estaba haciendo con el negocio y que ustedes no lo aprecien entonces el que sea visto pues ya sabrá cuál es la frase sí es que es la verdad lo que pasa que no la digo porque es un poco no sé hay que saber entender no todo el mundo va a entender esa información bueno señores no me alargo más yo creo que lo tienen más claro que el agua del tema de clientes ¿qué puede pasar? ah sí los suministros todo va a nombre de los inquilinos la basura aquí en Alicante y en Elda va bajo contrato que la paga la basura porque la basura es de él no es nuestra ni de los inversores ¿vale? que si ellos se quieren ir antes de los seis meses incumplen el contrato que si quieren irse antes del año depende de cómo esté la lau ahora ¿no? todas esas cositas que si quieren amenazan porque no se desarregla algo porque el seguro ha dicho que hasta que no seque no se puede arreglar si amenazan en irse lo que sea el seguro ya habla con ellos y les dice oye chico te han dicho que tienes que esperar a pintar porque si pintan ahora se va a caer la pintura entonces no amenazes por no pagar porque al final este pobre hombre esta pobre agencia está pagándonos del 1 al 5 a nosotros entonces todas esas cosas que ustedes generen de incidencia ellos las van a recibir y verán si tienen vía libre o tienen que volver a leer la letra pequeña ¿vale? gracias por todo si me olvidé de algo pues me lo dicen y suscríbanse y gracias por seguirnos y espero que estos vídeos sirvan de mucho no solamente para mí ni para los inversores ni para todo el mundo y que la gente joven también tiene que tomar conciencia que todo esto está en internet que todo esto está en la universidad que todo esto está en la vida está con el abuelito que a veces pasa por la calle y hay un abuelito sentado siempre en la misma silla y nunca le has preguntado a qué se dedicaba ni nada ahí hay una enciclopedia averíguale toma las cosas buenas de lo que ha hecho en su vida y las cosas malas no las hagas porque esto lo va a decir no hagas esto y esto y esto porque mira lo que me pasó a mí ¿vale? hasta luego pues nos vemos que voy a comer si no y siempre vengo a hablar de números con el jersey amarillo esto significa riqueza bueno chao pues nos vemos y aquí les dejo lo que dije esta mañana en el vídeo de la evolución en el mundo inmobiliar en el siglo XXI la burbuja inmobiliaria la pandemia y la guerra ¿en qué afecto? no se pierdan el vídeo que lo tienen ahí en YouTube ¿vale? hasta luego pues chao chao teléfono 697-522-160 chao 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 chao